Amigos, amigas, estamos con José Álvarez del Toro, nuestro cronista, el cronista de Zamora, quien nos va a contar lo más relevante de la historia del precioso kiosco que tenemos a nuestras espaldas y que precisamente se está remozando. Le estamos dando nueva vida para continuar con esta bonita, preciosa tradición del centro de Zamora. Platíquenos la historia del kiosco, los orígenes, la tradición que significa este kiosco para Zamora. Bueno, tendríamos que empezar porque en realidad la traza de la ciudad desde su fundación en 1574 es típicamente castellana, típicamente española. Pues lo primero que hacen es formar el centro de la población, que va a ser la plaza, lo que ahora es el Palacio Municipal. Construyen las casas consistoriales, que era donde se asentaba el cabildo y las autoridades que regían los destinos de la Villa de Zamora. Los únicos adornos que se encontraban en la plaza era un sinfín de naranjos, que estos naranjos hoy nos parece risible, pero apoyaron mucho a la economía del ayuntamiento. Tan es así que de la venta de las naranjas se utiliza una parte para poder hacer lo que en el siglo antepasado se denominaba pavimentar, que no era otra cosa más que empedrar. Es el prefecto Ramón Medina, que era huyendo de Ovapan, quien en realidad es el que construye el kiosco. Este tipo de kioscos los encontramos en muchas ciudades de México. ¿Por qué? Porque es típicamente de la época porfiriana. Lo mismo nos sucede con la estación del ferrocarril, donde se encuentra el Museo de la Ciudad. Lo mismo nos ocurre con el Mercado Hidalgo. ¿Son de la misma época? Son de la misma época. ¿Estamos hablando de qué años? Estamos hablando del periodo del porfiriato. Es decir, se preserva el barandal, es el original de la época porfirista. Junto con sus postes, junto con su techo. El poste y la techumbre. Si nosotros vamos al jardín de Santa María en la Ciudad de México, vemos un kiosco similar. Con la misma del mismo estilo Arnubo. Todos ellos fueron Arnubo. Ahí, cuando se hizo, efectivamente era de cantera. Pero de la cantera nuestra, la de Jaripo, era una cantera roja la que teníamos. Pero además, como el kiosco se hace justo en el proceso de la lucha de independencia que celebraba el primer centenario en 1910, ahí estaban los nombres, el mosaico, de los principales héroes de la independencia. Pero lo importante es que ojalá se pudiera incluso retomar esta idea y volver a poner los nombres de quienes iniciaron la lucha que nos dio la libertad, la soberanía a nuestras naciones. Sí, que son los valores fundamentales que debemos preservar como comunidad, los zamoranos. Y yo creo que nuestro ayuntamiento, nuestro gobierno, pues muy cercano, por supuesto, con quienes preservan la historia, pues debe de considerar esta propuesta muy interesante. La tradición de las serenatas dominicales es lo único que perdura de aquellos tiempos. Entonces, tanto aquí como en la plazoteta del Teco, se crearon este tipo de espectáculos totalmente gratuitos para la población y sobre todo para quienes escuchaban buena música. Aquí en 1901 estuvo Don Jaime Nuno tocando el himno nacional, que es de su autoría. El autor de nuestro himno, glorioso himno nacional. Hasta el año 47, 48, el rendimiento de honores en el portal Amado Nervo, justo afuera de ese edificio, donde se ponía el retrato de Hidalgo, que está en la sala de Cabilo, que es de autoría también de un gran pintor zamorano. Entonces, esto siempre ha sido el corazón de la ciudad, donde se han efectuado los eventos públicos más importantes que caracterizan a la ciudad. Qué importante, entonces, precisamente preservar esta historia, este valor. Qué bueno que nuestro ayuntamiento, presidido por nuestro presidente Martín Zamaguey, esté preocupado por ello y esté atendiendo en este precioso remozamiento. Y pues solamente nos quedaría, tal vez, invitar a todos los zamoranos a acercarse aquí a su plaza. Hay que llenar las plazas de actividad, de sociedad, para darle ese valor. Y nunca, nunca olvidarnos de que tenemos historia. Estamos, de hecho, haciendo historia. Es que la memoria, lo hemos repetido en diversas ocasiones, es como una plantita. Hay que regarla para que crezca, para que florezca, para que nos permita saber de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Así es. Pues yo le agradezco muchísimo a nuestro cronista de Zamora y le invito a usted que nos sigue a través de las benditas redes sociales, a través de nuestra página Haciendo Historia Zamora, a que venga, visite y comparta este tipo de historias que son importantes. Esto también es importante, nuestra identidad como zamoranos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!